Bueno, decidimos profundizar en lo que está pasando ahí en la construcción de un distribuidor vial, un distribuidor vial que mucha falta le hace a León en la zona sur, que unirá la carretera de Cuota, carretera concesionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la empresa Grupo México, entre Salamanca, Irapuato, por supuesto, y León, con uno de los bulevares que pueden ser una salida a las complicaciones de tráfico en León, que es el Timoteo Lozano. Sin embargo, en la construcción de esta obra se provocó de pasada una afectación a centenares de familias, particularmente en esta temporada de lluvias, pero además estas familias se quejan porque la obra, en lugar de añadir plusvalía y darle mayor valor a sus predios, a sus propiedades, pues ha venido a complicarlos y a devaluarlos. Un nuevo episodio de este trabajo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha sido incapaz de resolver en casos como en el socavón en Cuernavaca, de provocar beneficios y no prejuicios a quienes tienen que padecer el paso de las obras públicas. Mi compañero Alejandro Sandoval estuvo profundizando, dialogando con las personas que habitan en esta zona. Varias colonias de León resultan afectadas. ¿Qué pasa con esta falta de integración entre una obra pública de la máxima utilidad y el entorno en el que debe desarrollarse? La obra está a cargo de la constructora leonesa Vice y por lo pronto provocó ya inundaciones en las viviendas, inundaciones además con aguas negras. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, Arnoldo. A tus órdenes. Bueno, pues parece que el gobierno federal está muy distante de lo que pasa en León, no obstante ser la autoridad responsable y que la autoridad local, como el municipio de Zapal, pues tampoco se hace encargo de supervisar, de normar, de establecer controles en la forma en que se desarrolla, en este caso particular, la construcción de un distribuidor vial en el sur de León. Alejandro. Así es, Arnoldo. Bueno, lo que yo te pudiera comentar con respecto a este tema es que la gente no se ha podido recuperar del todo. Después de los daños que sufrieron en sus viviendas, en sus bienes, pérdidas, la gente se ha ido levantando poco a poco. Ha llegado ayuda por parte de las autoridades, en este caso del municipio, como lo señalabas, en entregar pues algunos objetos para el hogar. Sí, estoy hablando de lavadoras, de refrigeradores, de salas, que se les ha hecho llegar a algunas familias, no a todas. Hay algunas que no han recibido aún todavía ningún, ningún, este, sí, en sede casero para, o doméstico para, pues, para ir subsanando pues el daño que se sufrió. Por otro lado, también te comento que no ha habido ninguna sanción hasta el momento, Arnoldo, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a, y a la, pues, en este caso a la empresa concesionaria que está realizando esta obra. No ha habido ningún tipo de sanción. Lo que sí ha habido, pues, es un despliegue que hizo la gente de Zapata, como ya lo habíamos comentado en días pasados, en el asunto del desastre de las alcantarillas de esa zona. También tenemos entendido que la obra que se hizo para remediar el daño ocasionado, pues, por la construcción de Zapata, que obstruía el paso del agua hacia el sur del municipio, por el cauce natural del agua. También ya sabemos que ya fue concluida, al menos, esa obra. No obstante, también habrá que señalarnos que no ha llovido fuerte en estos días para ver si realmente sirvió esta adecuación que se hizo. Y, bueno, comentarte, ¿no?, que los vecinos todavía siguen con ese temor. Hemos estado platicando con vecinos del lugar y, bueno, eso es lo que nos comentan, ¿no?, que siguen todavía con la incertidumbre de esta situación, ¿no?, de que están, pues, nerviosos de alguna manera porque podría otra vez tener una afectación. Sin embargo, pues, vamos a estar pendientes de este tema porque, sin duda... Parece que la temporada de lluvias, en su parte, pues, más fuerte ya pasó, ya se esperan pocas precipitaciones de aquí en adelante. Sin embargo, Alejandro, bueno, pues, lo peor que puede ocurrir es que las cosas queden así y el año que entra de nuevo le sorprenda una situación complicada, ¿no? Pero aquí lo que me llama la atención es que ni Zapal ni el municipio de León se hacen cargo de llamar a cuentas a la empresa a que asuma su responsabilidad. Ellos, por su parte, pues, ofrecen paliativos, regalan muebles para que la gente, de alguna manera, pues, reciba una compensación por las pérdidas que tuvo. Pero aquí hay una responsabilidad civil de una empresa que hizo mal su trabajo. Ya no se diga de comunicaciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, concesionaria de la autopista, que, como nos dijo aquí el delegado Roberto Vallejo, pues, necesita de un dictamen técnico que, hasta el momento, no sabemos si alguien siquiera lo mandó a hacer, ¿no? Y si ya fue entregado, habrá que investigarlo y en eso nos ocuparemos. Pero parece haber una protección, una sobreprotección a la empresa y no a los vecinos, no a los ciudadanos que están inermes y solamente reciben, digamos, caridad o solidaridad o pobres compensaciones de parte de las autoridades, ¿no? Sí, así es. Como lo comentas, así es la situación que se vive aquí en Parques de La Noria y en Esperanza de Jerez, que son las zonas más afectadas. Sí, efectivamente, no ha habido ningún requerimiento por parte de Zapal o del municipio, en este caso, para con la concesionaria, ¿no? Bueno, con la constructora, más bien dicho. Y, bueno, pues, así está la situación. Déjame decirte también una cosa. Los vecinos siguen organizados, ¿eh? Siguen habiendo, lo que nos comentan es que tienen reuniones contiguas, pues, entre ellos, para ir viendo los avances que se van teniendo. Es decir, esta situación ocasionó que realmente se organizara. Sí, ni era. Lo que tengo entendido es que cada, por ejemplo, en la zona de Parques de La Noria hay diferentes privadas que tienen nombres de países y son cuatro clústeres, digamoslo así, los que fueron los más afectados y cada uno tiene su presidente o su encargado y se tienen reuniones continuas con la gente de Esperanza de Jerez. Los buscaremos para invitarlos, ¿no, Alejandro? Para que puedan venir aquí a exponerlo de viva voz, ¿cómo van? Porque sí, esto va a seguir, ¿no? Así es. Y déjame decirte también, bueno, en el tema, pues, de los señalamientos, después de que se publicó la nota en Zona Franca de la persona que sufrió un accidente por no haber estos... Ese es un caso aparte, un habitante de la zona que cae en un agujero excavado por la consultora Vice sin señalamientos de ningún tipo ni advertencias. Así es. Bueno, con respecto a este tema, lo que te quiero decir es de que una vez que salió esta información, ya se colocaron algunas, pues, algunos señalamientos... Después de ahogado el niño. Exactamente, ya una vez que ocurre este accidente se toman... Digo, menos mal, para que no vuelva a ocurrir, pero no sabemos si ya alguien se ha puesto en contacto con la familia para apoyarlos, alguien de parte de la constructora o de parte del municipio que garantice, bueno, pues, esta familia queda desprotegida porque es su cabeza de familia y proveedor quien queda incapacitado, ¿no? Sí, vamos a estar también al pendiente de este tema. Lo último que sabemos fue del mismo, es de que todavía no había un contacto real, pues, entre la constructora, pues, la gente de la constructora con la familia afectada. Sí, sí. Vamos a estar al pendiente de este tema, Arnoldo. Bueno, resulta, pues, preocupante, extraño, que una empresa de alta calidad y alto desempeño, porque nadie puede negar que Visa es una empresa de vanguardia en el panorama empresarial local, en la industria de la construcción, pues, no se haga cargo, ¿no?, de este tipo de afectaciones y tome rápidamente cartas en el asunto. Nos comentan, es en Irapuato, desde luego, pero me parece importante mencionarlo, que el Grupo Visa está haciendo la rehabilitación del tercer cinturón vial de Irapuato y los daños que han ocasionado a inmuebles. La constructora ya informó que no va a hacerse cargo, que no los va a arreglar. Bueno, también un tema para investigar en Irapuato. Alejandro, pues, te encargo mucho ver la posibilidad de que pudiesen venir al programa la próxima semana estos, los directivos de estos grupos de colonos, ¿no? Claro que sí, Alejandro, les extendemos la habitación con todo gusto y seguramente van a aceptar por lo mismo, ¿no?, están ellos. Y este caso de la persona accidentada, pues, también estar muy, muy pendiente. Ya lo reportaremos aquí como evoluciona. Así es, Alejandro, está muy bien. Muy bien. Gracias, Alejandro. Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.